hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de los bongos del juego donkey konga para el nintendo gamecube y bueno pues vamos a ver primero la caja en la caja que nos vamos a encontrar bueno pues nos vamos a encontrar aquí que dice que son los bongos de donkey konga los encontramos aquí a donkey kong porque obviamente es referente a lo que es donkey kong vamos a encontrar a donkey y a diddy kong en este juego en la parte de arriba igual dice que los bongos vienen incluidos obviamente por aquí por un costado lo que dice nintendo gamecube y por la parte de atrás ya nos encontramos este lo que viene la descripción de lo que es el juego en que son tres idiomas en español en inglés y el otro que me parece que es francés a ver si la de dificultes es que estos francés viene en inglés francés y español para que le puedan entender a lo que viene de la descripción de este juego y pues obviamente vamos a leer la descripción en español y dice está el ritmo en ti vamos a ver si está o no está y la enfocamos para que se vea un poco y lo que dice dice donkey y diddy kong se han contagiado de la fiebre musical y no pueden dejar de flexionar sus músculos rítmicos agarra los totalmente nuevos donkey kong bongos incluidos y únete a la diversión aplaude en el micrófono y golpea el bongo al compás para demostrar que eres el rey del ritmo con más de 30 melodías desde sonidos infantiles obras maestras clásicas hasta las favoritas del pop donkey konga pone la música en tus manos con los donkey bongos prueba que tiene las habilidades de los bongos en tres niveles de dificultad y cinco modos de juego reacciona cada melodía solo entonces experimenta en batalla de bongos de dos jugadores o hasta cuatro con tus amigos en la sesión de jam si no sientes la música pule tus habilidades en algunos de los minijuegos los cuales están llenos de acción hay algo para todo el mundo en donkey konga ok esto es lo que nos dice y aparte nos dice que hay unos símbolos para los juegos exclusivos que sean con los bongos y uno de esos juegos es donkey kong jingle beat podemos ver aquí y bueno pues aquí nos muestran capturas de lo que es el juego tenemos que golpear los bongos tenemos que aplaudir y es para todo el público en la parte de acá abajo nos encontramos exactamente lo mismo que son los bongos y el nombre de donkey konga pero esta caja se abre de aquí arriba vamos a ver se abre de aquí la pestaña levantamos y lo primero que vamos a encontrar va a ser el juego obviamente aquí lo tenemos donkey konga si tienes el ritmo dice aquí y en la parte de atrás unos jóvenes divirtiéndose capturas igual del juego pero en esta parte de aquí únicamente viene en inglés la descripción del juego en inglés y en francés el español lo viene obviamente viene en un mini disc un disco pequeñito viene con su manual el manual lo tengo en español tienes el ritmo dentro de ti y el manual viene también con una pequeña hojita de nintendo para que te suscribas y también viene con obviamente en la garantía manual el folleto de precauciones de salud y seguridad este color lo trae en todos los juegos y este folletito también bueno lo que es el manual como les comento viene en español y este viene a color completamente a color como pueden ver aquí y pues obviamente con las instrucciones de cómo utilizar el control y los bongos porque también se puede utilizar el control pero obviamente es más divertido jugar con los bongos que este es el chiste de estos juegos musicales rítmicos está muy muy padre ahí está lo que es el manualito esos folletos tengo muy bien cuidados porque está padre este tipo de juegos a mi me gusta mucho este tipo de juegos musicales rítmicos están muy padres y bueno pues aquí está lo que es el juego que es lo que viene y ahora vamos a ir a los bongos que es la parte atractiva de esto de esto a ver ah viene viene un pequeño manual de los bongos pequeño entre comillas vamos a verlo ahí viene ahí con los bongos las instrucciones vienen igual en inglés francés y español para que le podamos entender perfectamente nada más que el manual viene en blanco y negro hay que aplaudir frente al micrófono es lo que nos dicen en la parte de atrás pues obviamente ya las garantías y todo eso que se desplazó que es el nintendo también lo vemos esto tratar de doblarlo para guardarlo conservarlo y bueno ya ahora si ya viene la parte importante son los bongos que se encuentran aquí adentro en su bolsita vamos a sacarlos con mucho cuidado de un lado de la caja que los tenemos voy a poner la caja por aquí que se vea a ver a ver si me acuerdo como como vienen guardados estos bongos obviamente se conectan por medio del cable no son inalámbricos aquí los tienen tienen un acabado muy padre en los bongos como si fueran reales obviamente eso es plástico ahí voy a escuchar tienen logotipo de donkey kong y de nintendo el botoncito este que es el único botón que utilizamos en el juego de start y ahí utilizamos los bongos para ir subiendo y bajando para irlos tocando obviamente tiene su cable para que lo conectemos a la gamecube ahí está en la parte de abajo en esa parte se enrolla el cable y puedes guardar aquí este esta piecita aquí para que no se rayen los bongos y el cable lo enrollas así esto es para que no no se estén rayando y no no se estén maltratando los bongos como ven están muy padres el acabado está muy padre con los que están hechos esto simula lo que es el metal que es lo que aprieta las tablas pues obviamente lo que es la parte de arriba del tambor por la parte de atrás nos vamos a encontrar que vienen los tornillos para poder desarmarlo algo muy común en lo que lleguen a fallar estos bongos es en el micrófono por ahí tengo ya unos bongos que ya me fallaron en el micrófono y ya no podemos jugar los cuatro pero si jugamos los cuatro con estos bongos se hace muy divertido participar cuatro personas inclusive dos también está padre y si quieres jugar todo solo también como dice ahí tiene minijuegos tiene canciones que sin duda alguna te van a divertir y pues ya esto ya se toca así y conforme va saliendo de la pantalla ya sea este que toques el bongo izquierdo el derecho hay veces en las que los tocas ambos tienes que tocar ambos tienes que aplaudir aquí está el micrófono y tienes que aplaudir en frente del micro para que vaya haciendo la acción correspondiente a la pantalla y bueno pues es lo que tienes que hacer aquí está en la izquierda a la derecha y como ven tiene un sonido ahí y bueno pues esto obviamente se ve mucho más padre ya en el juego pero esto estamos presentando lo que son los bongos haciendo un unboxing de qué es lo que contienen y cómo son para todos aquellos que no conocían este juego o no conocían este accesorio de Nintendo pues es algo muy muy padre la verdad muy entretenido también se puede jugar este juego en la Nintendo Wii pero obviamente si el tu Wii es retrocompatible que tenga las entradas para conectar los controles de Gamecube y puedas conectar este control este accesorio a la Wii y obviamente también que el motivo que sea el control compatible para que juegues el juego de Nintendo Gamecube si sin duda alguna muy divertido también hay que comentar que la Nintendo Wii retrocompatible tiene cuatro entradas para controles así es que vas a poder conectar si tienes los cuatro bongos los vas a poder conectar y pues sin duda alguna te vas a divertir con tu familia es para divertirse un rato convivir un rato tocar un rato divertirse ahí tocando los bongos y estar echando ahí un rato este el cotorreo verdad sin duda alguna de mi parte yo se los recomiendo por esa razón de la diversión yo los compré y sin duda alguna este me divertí y me divierto con mi familia tocando estos bongos porque si está divertido tanto los minijuegos como las canciones como comentaron como vimos ahí cuando leímos vienen canciones infantiles pero también vienen canciones pop canciones este clásicas así es que vamos a encontrar ahí un poquito de todo un poquito ya hay una segunda versión de Donkey Konga este tengo el juego pero no tengo el pack por así decirlo que viene la caja aquí dice Donkey Konga 2 y ya viene Dixie Dixie Kong en la portada este ese no lo tengo tengo nada más el primero pero tengo el segundo juego y tengo el Jungle Beat que también es una caja así parecida ya después se los estaré mostrando en donde viene el juego de Donkey Kong Jungle Beat en el cual el juego ya no es tanto de canciones ya es un poco más de aventuras pero se utilizan los bongos eso ya lo veremos en su momento pero bueno pues esto sería los bongos de Donkey Konga como les comento muy recomendable para todos aquellos que les interesen accesorios musicales para la consola de Nintendo Gamecube juego exclusivo de esta consola y ya saben como siempre los invito a suscribirse al canal que dejen su like su comentario como les agradezco de verdad les agradezco a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal muchas gracias les mando saludos a todos a todos mis suscriptores todos los que se han suscrito los antiguos los nuevos los que están por venir gracias por todo suscríbanse y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!